Más que no nos peleemos, Borico, Borico, jugaste la vida conmigo, Borico, echame una cosita, repartamos la plata, 50, 50, la familia, yo te doy la mitad mía, la mitad de la familia de Razava, ¿cuál es el problema? Loco, dirse, aquí no se comparte nada, ¿qué dices? No, no, pero comparte, pero el agujero me lo va a meter en mi cabello. Bueno, se jugó. Bueno, 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 prácticamente se podría decir que me estoy yendo. ¿A dónde te vas, culebrita? No, 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 culebrita, no, no. Ah, no. No, me quedo, claro que teníamos que cobrar la plata, me lo había olvidado, qué boludo. ¿Cómo no te llevás un mango, pibito? ¿Y te vas a ir cuando te saque yo de aquí en una bolsa, entendiste? La quiero así, con su cara de muñeca. La quiero así, con su cara de muñeca. La quiero? Bueno, bueno, bueno. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué te querés que tengo acá? ¿Qué te querés de juguete, esto? Con un tanguero de ley no se jode, por favor. La plata está salvada Y razabar La tanguería está al orden Quédese tranquilo Ok ¿Qué pasa, mi amor? Explícame ¿Qué hay acá? Acá hay gente viva Acá hay gente habitando ¿Qué hay acá, Juan? Por favor Tony, no pregunte Hay CDs ¿Cómo CDs? Hay pertenencias Ay, qué ganas que tengo De estar en río con vos Por favor, Juan Hacerte el amor en la playa La playa es complicado Nos ensuciamos Yo tengo una técnica La conozco Ya la conozco Mamá, me voy ¿No me vas a venir a saludar? Mamá Mamá Sí, sí Te voy a extrañar tanto Sí, sí, sí En serio, ¿eh? Sí, ya sé, ya sé Bueno, querida, bueno, bueno Chau, querida Chau, chau, chau Mamá, escuchame Cuando llego te llamo Sí, sí Te vamos a invitar, ¿eh? Sí, no sé Un par de días Tampoco te instales No, 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 no Llegar, cuando llegue No sé si van a llegar Pero que me vas a llamar Pero... Qué buena onda que tiene Cómo la quiero Esa es mi suegra Bueno Sí No saben cuánto les agradezco Lo que han hecho por nuestra familia No, no sé cómo Te agradezco esto Para mí, muy importante Gracias otra vez, Nielsen No, no, un placer Y les digo una cosa Ustedes deben ir a dedicarse En serio a la canción de Ravalé ¿Eh? En serio No, bueno, lo mío Lo mío es la canción A lo mejor no te... ¿No me reconociste? Sí Yo soy Gabriel Nielsen El de... No, no me reconociste Bueno ¿Cómo están de la voz? ¿Están bien? Mejor, sí Ahora Mejor ¿Por qué mejor? No, bueno Un poquito Un poquito Un poquito Bueno Bueno Nos vemos la próxima No me reconocieron Bueno Hasta luego Hasta pronto Un gustazo verte No, gracias Chau, chau Andá ¿Cómo? Chau, campeones ¿Por qué cosa se viene a bailar un día? Sí, sí Vamos a ir a bailar Vamos a bailar Sí, sí Andá Sí, sí Arrugaron mucho Estas personas Los dos pibes Al final Cantores de tango Tuvimos de salir nosotros Gabi Bien, 60 Ay, por favor 60 Lucas 60 Lucas 30 de los que te debía ¿Está bien? Y 30 que son A prestar A prestar A prestar No, no, no Ya está Olvidate Olvidate Yo la plata ya te la di Yo no me meto más En ese juego que vos me propones Ya te di plata Ya está ¿Qué pasa? Si vi que queda embarazado otra vez A los semáforos A pedir plata Vas así No, no, no Yo la guita no la entrego más Yo quiero cuidar el capital Yo vengo más Pero no la necesitas vos No la necesitas Estás solo Tenés tu casa Estás solo, Gabriel Antonia se fue con otro tipo No te quiere No seas un negador Antonia no te quiere No te quiere Estás solo No, no estoy solo Soy una persona que puede luchar Que todavía tiene tiempo Porque no se va a ir Con ese loco de Juan Yo lo voy a impedir Lo voy a impedir Yo abro Hola ¿Qué? Déjame que te cuente algo Lo de la plata de Gabriel Ya lo solucioné Ya Ya está Pero igual Nada, verdad No tenemos con qué Comprar Nada Se complica Todo mal No, no Me parece al contrario Todo se simplifica ¿Eh? No pensemos más en el departamento Pensemos en nosotros En lo que tenemos Que es mucho más importante ¿Te querés casar conmigo? ¡Mátate! ¿Pero quién le está tocando? ¡Por el amor de Dios! ¡Mierda! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que venga ¿Pero qué le pasa? ¿Qué le agarró? ¿El ataque de Melancolía Ravalera? ¿Dónde está Antonia López, Mirna? No, no Se fue seis a Antonia López ¿Cómo que? ¿Se me piantó la minuza? ¿Qué? No, no Llegó bien el audio Se me piantó la minuza Ah Que es un cambalachet Que ganas de llorar en esta tarde gris En su repiquetear Es más o menos un tango que yo conozco Sí, sí ¿Cómo la vio cuando se fue? ¿Qué? ¿Dijo algo de mí? Y no Y yo la vi viniendo Fuerza escuera ¡Basta! ¿Pero qué? De una presencia increíble Sí, sí Una presencia increíble Pero al uruguayo no se le hubiera ido La minita así como se le fue con Juan Sinceramente, querido Bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago? Dígame qué hago A ver, espera un minuto No, no, no No me dejes así con la palabra No, miro Hola Mamá, por favor Sácame de acá ¿Pero qué pasa? ¿Dónde estás? Estoy en Ezeiza ¿Pero qué? ¿Qué pasó? Bueno, baby Nos metieron presos ¿Cómo que presos? ¿Pero qué estás? Deterida en la cárcel de Ezeiza Sí, nos detuvo la policía aeronáutica Por tu tráfico ilegal De películas pornográficas Ah, bueno ¿Pasó algo, Mirna? Dígame ¿Qué pasó? ¿Es ella? Mamá Necesito que me consigas Un abogado y una casa de sepelios No, no No te entiendo, mi amor Un abogado para que me saque de acá Y una casa de sepelios Porque apenas salgo de acá Lo voy a matar a Juan Bueno, escúchame una cosa Yo acá estoy con una persona Que te puede dar una manito ¿Estás con un abogado? Bueno, un segundito Que te voy a pasar, ¿eh? La metieron presa Por tráfico Y películas pornográficas Esto es una paparruchada Le van a dar más o menos como 15 años No ¿Qué te lo pasa por tonta por irse con él? Hola, López Señor Nielsen ¿Qué pasa? ¿Se te terminó el carnaval? ¿Necesitas ayuda, López? Sí, pero no de la suya Claro que sí Pero mirá la hamburguesa que te dé Quiero ¡Quiero asos! ¡Ay, por favor, señor Nielsen! ¿Viste a la cosa? ¡Sáquenme de acá, por favor! Yo te saqué del fango cuando te contraté Cuando entraste a Nielsen Security ¿Sabes qué voy a hacer con vos? Lo que hizo el gato Maula con el mísero ratón ¡Varón! Tenés razón, Mirna ¡Varón! Va a quererte mucho ¡Varón! ¡Varón! Pa' desiarte el bien ¡Varón! Pa' olvidar agravio Porque yo te perdoné Tal vez No lo sepas nunca Tal vez No lo puedas creer Tal vez Te provoca risa Verme tirado a tu pie Es fácil pegar un tajo Pa' cobrarse una traición O jugar en una daga La suerte de una pasión Pero no es fácil cortarse Los tientos de un mentejón Cuando están bien amarrados Al palo del corazón ¡Varón! Pa' quererte mucho ¡Varón! Pa' desiarte el bien ¡Varón! Pa' olvidar agravio Porque...